Primero, agradecimiento por que estén acá, agradecerle a toda la dirigencia, al Presidente, que hayan pensado y confiado en nosotros como grupo de trabajo para este momento del club. Estamos con muchas ganas, mucho entusiasmo. La verdad que después que tuve la primera charla con Juan, uno seguía mucho por las sensaciones, más allá de la posibilidad de que pueden ir apareciendo de trabajo, y enseguida la sensación después de la charla con Juan, era que el lugar era este. Así que acá estamos con mucha confianza, con mucho optimismo. Mañana ya llega todo el grupo de trabajo y el sábado ya nos ponemos al frente del equipo para dirigir el lunes. ¿Cuál es el método y cómo crees que lo podés llevar a cabo en este instituto? Primero que creo mucho en los proyectos, en el crecimiento de los clubes, y es un poco lo que hablamos con Juan. Después obviamente el análisis que hice del plantel y todo lo que había visto, más allá de que justamente nos habíamos enfrentado, todo lo que venía haciendo muy bien con Luca durante casi un año y medio. Así que creo que es un plantel donde podemos seguir creciendo, mejorando y evolucionando. Y a partir de ahí van a aparecer, a partir del crecimiento de lo individual, aparece el crecimiento colectivo y es lo que vamos a buscar en forma inmediata. Después esto paulativo y sobre todo en el fútbol, acomodar rápido algo fundamental que es lo anímico y la cabeza en estos momentos. Después un equipo que está bien entrenado, bien preparado, que venía trabajando con un gran cuerpo técnico. Y nosotros venimos a aportar todo el conocimiento y la experiencia que tenemos para seguir brindándole a Cruz desde nuestra área lo mejor que podamos. Primero a corto plazo intentar plasmar la idea que tenemos en la cabeza lo más rápido posible y que se vea rápido en el campo, porque más allá de que eso lleva tiempo y el tiempo es irreal, uno estaría sanateando si diría que en tres semanas va a ver al mejor instituto, en el fútbol no se sabe nunca, por eso es tan lindo. Pero sí, el encontrar rápido un instituto competitivo, aguerrido, con carácter y con personalidad, eso tiene que aparecer enseguida, más allá de que podamos jugar bien o mal y es lo que vamos a buscar de entrada. Y después, a largo plazo, obviamente el crecimiento constante del club y todo lo que podamos aportar nosotros al área del fútbol, que es un poco lo que hemos hecho en un montón de clubes. El tema de la permanencia, el tema de jugar un torneo internacional, son todas situaciones que llevan tiempo, son procesos, es crecimiento puro y absoluto y la única forma que hay de ir logrando eso de a poco es trabajando juntos, estando lo más juntos posible, poniendo ideas y opiniones arriba de la mesa y a partir de ahí buscar lo mejor para el club. El sistema, obviamente, primero tiene que aparecer el conocimiento del día a día con el jugador, más allá de lo que uno analiza y vea en los videos, una vez que los tenés ahí adelante entrenándolos, a partir de ahí uno va decidiendo. Después, si vamos a la estadística de lo que más usé yo, en estos seis años de entrenador y casi doscientos y pico de partidos, cuatro, dos, tres, uno, cuatro, tres, tres, en algún momento el cuatro, cuatro, dos, pero no va a variar de ahí. Y creo que es un plantel que está armado para jugar con cualquiera de esos tres sistemas que estuve hablando, pero la realidad la voy a ver a partir del sábado cuando los tenga enfrente. En el tema de los refuerzos lo iríamos hablando más tranquilamente. Hoy estamos enfocados, primero, en el conocimiento del día a día, del club, de los jugadores, como dijimos recién, en los pormenores más chiquititos, que a partir de ahí es donde más se va creciendo. En estos tres partidos importantes que vienen, que hay que ser muy clarito en cuanto al mensaje, muy minucioso en cuanto a la planificación y a la logística, y a lo que podamos ir entrenando y no. Por suerte, ahora jugamos rápido, tenemos dos entrenamientos que obviamente no van a tener mucha carga, pero jugamos rápido y después ya vamos a tener varios días para trabajar, y después iremos con tranquilidad pensando bien y analizando bien el tema de los refuerzos. Creo que cuando aparecen los cambios de cuerpo técnico es lo primero que se apunta y lo primero que se logra. El cambio rápido ese de mentalidad, aparece una voz de mando nueva, aparece una metodología nueva, a partir de ahí se sacude un poquito lo anímico y aparece ese plus pequeño que te hace un poquito mejor. Es la primera parte de los cambios que después tiene uno en la cabeza.